Gracias por estar aquí. Yo vengo a hacerles magia, por eso el gorrito. Puedo sacar el hámster de aquí, del gorro. No, mentira. Me puse este gorro porque uno de mis autores favoritos, tanto para mis niños como para mis alumnos, es Dr. Seuss en su muy famoso The Cat in the Hat. Y uno de los libros favoritos, de verdad que soy yo la que da vuelta, es All the Places You Will Go. Entonces, como mamá y como profesora, yo quiero que mis niños, mis alumnos, vuelen alto. Que aprendan, que gocen, que quieran viajar. Porque viajando, uno aprende de otras culturas, otros idiomas, uno aprende a ser más tolerante. Entonces, a través de la literatura y el arte, yo trato de enseñarles esas cosas. Y por eso, mi Cat in the Hat. Pero también los quiero invitar, perdón, los quiero invitar a viajar. Porque nosotros aquí en Chile, de repente tratamos de inventar la rueda con cada cosa. Uno ve en educación, todavía uno, hasta en las esquinas, ve que siguen vendiendo el silabario hispanoamericano. Y uno dice, pero ¿qué está pasando en este país? En los países líderes, gracias a la neurociencia, han rediseñado las metodologías, los materiales didácticos. Y aquí seguimos repitiendo y repitiendo. Entonces, mi idea es llevarlos a viajar a donde lo hacen bien. Lo hacen bien con ciencia y lo han hecho bien por muchos años. Y uno de esos países es Finlandia, que tuve la oportunidad de conocer hace varios años. Donde los niños salen al patio hasta cuando hay menos 11 bajo cero. Si hay menos 12, se quedan en la casa. O sea, perdón, adentro del jardín. Nosotros aquí de repente hay un grado y ya nos quedamos adentro guardaditos. Y lamentablemente, aquí en Chile, la educación preescolar es, total son niños chicos, que vaya al jardín de la esquina. Donde no me dé mucho problema llevarlo. Pero los primeros años son lejos los más importantes. Cuando uno ve que los candidatos se pelean el tema, si la universidad es gratis o no es gratis, la batalla no es esa. A nivel cerebral, al cabro de 18 años, ya no le da para más. Si no es inteligente, ya no se puede hacer más. En cambio, todos los dólares debieran estar puestos en la educación inicial. Cuando uno ve que los países líderes, en este caso Finlandia, solamente elige a quienes van a ser profesores y profesoras al 10% más inteligente de los egresados de cuarto medio. Obviamente, con esa materia prima, yo puedo sacarles el jugo en la universidad. Exigirles que escriban papers, salen incluso con máster en educación, las educadoras y los profesores básicos. Aquí ustedes ven los niños con las manos en la masa, jugando con insectos, con educadores que saben qué enseñar, cómo enseñar y con qué enseñar. No es llegar el lunes y decir, a ver, ¿qué le voy a enseñar a los niños? Es tener preparada la clase, tener la metodología, los materiales didácticos. Y aquí los niños no están dando la hora. Están clasificando piedras, están buscando insectos. A lo mejor alguno se comió un chanchito de tierra y ¿qué más da? Hace bien. Meter las manos en la tierra hace bien. Lo mismo en Australia. Ellos saben que su sala es un laboratorio. Entonces, sí, está bien salir afuera, investigar, pero ¿cómo yo llevo después todo eso al interior de mi sala de clases para que los niños sigan investigando? Y cuando uno ve Singapur, que número uno en la prueba PISA, número uno en la prueba TIMSS, y uno dice, ¿son más inteligentes que nosotros? No. Simplemente que tienen los mejores profesores, las mejores metodologías, la mejor infraestructura para los primeros años. Y así siguen hasta el equivalente a cuarto medio. Perdón, se me pasó. Y ahí ustedes ven a los niños jugando con material didáctico las matemáticas. Las matemáticas cuando son enseñadas frente a un pizarrón son muy abstractas. El niño no goza, no juega. Pero cuando tú tienes material didáctico, y no estoy diciendo material caro, sino que pueden ser tapitas, pueden ser piedras, pero cuando el profesor tiene la película clara y sabe qué enseñar, los niños pueden aprender. ¿Y cuál es el drama que nos pasa a nosotros? Los niños no quieren ir al colegio porque es una lata. Porque pararse frente al pizarrón con un profesor o una profesora que habla, 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 y uno tiene que tomar nota. Y si me aprendo todo de memoria en la prueba me va a ir bien, los niños obviamente no están aprendiendo. Entonces los países líderes están rediseñando todas sus políticas educativas basadas en neurociencia. Nos siguen repitiendo los modelos de cómo me enseñaron a mí en el colegio, y a su vez mi profesora repitió lo mismo de cuando ella estaba en el colegio. Entonces, ¿qué es lo que dice la ciencia para que nosotros aquí en este país rediseñemos las políticas públicas en cuanto a educación desde los más chiquititos? Hay que tener súper en claro, y esto es como la, ojalá fuera como la chica popular de nuestro cerebro, la neurona. Mientras más neuronas conectadas nosotros tengamos, más inteligente vamos a ser. Y me contaba un profesor en Harvard que por mucho tiempo no sabían por qué unas neuronas se conectaban con otras a fuego y no se separaban nunca más, y otras se conectaban y se separaban, por ejemplo, al mes o a la semana. La respuesta, después de mucha investigación y muchos dólares invertidos, es que una neurona se queda pegada a fuego con la otra en la medida que haya pensamiento crítico. Y eso es, ¿por qué? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías en esta otra situación? Cuando un niño es educado como oveja, donde el niño tiene que hacer lo que la mamá dice, lo que el profesor dice, lo que el sacerdote dice, obediencia, 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 al no haber pensamiento crítico no se desarrolla el cerebro. Entonces, ¿cómo alguien me puede justificar a mí que tener a 40, 45 niños frente al pizarrón anotando la materia que está pasando el profesor y después que lo diga de nuevo en la prueba? Eso no tiene evidencia científica. Tenemos que saber que el funcionamiento del cerebro es distinto. Y aquí pueden ver en este gráfico que el periodo peak de conexiones neuronales es entre los ocho meses y los ocho años. Y eso es lo que yo les decía, universidad gratis ya pasó la vieja. Tenemos que invertir y hacer la pega bien en los primeros años. Que los que entran a estudiar párvulos sean los mejores. Que tengan el mejor material didáctico. Y no que los niños vayan simplemente a jugar y que la profesora esté viendo el WhatsApp o mirando las moscas. Sino que tienen que ser educadores comprometidos. Que jueguen, que miren a los ojos a los niños. Que les hablen con vocabulario académico. Entonces, así es como brilla el cerebro cuando un niño está pensando, cuando está reflexionando. Obviamente, nosotros en la sala de clases no vamos a poder tener los escáneres. Pero al menos si yo veo a un niño que le brillan los ojos, que está contento, que llega contento al jardín, yo sé que su cerebro está brillando. Y este es un ejemplo de la vida real. Yo en Harvard tuve un profesor, Howard Garner, que es súper famoso, y él dijo, en la clase del miércoles va a venir Elena Grigorenko. Así que todos los que quieran venir a su clase tienen que traer esta invitación de que fueron a esta feria floral. Todo el mundo alegaba, decía, pero ¿por qué? Tenemos tanto que estudiar. ¿Por qué tenemos que ir a esta feria de flores? Y ya me encantan las flores. Entonces era, pero ¿cuál es el gato encerrado de esta invitación? Bueno, había un stand donde el año anterior a todos los que querían participar les entregaron una bolsita con cinco semillas genéticamente iguales. Eran cinco semillas clones. Ustedes las miraban en el microscopio y eran exactamente iguales. Entonces la tarea era tomar una semilla y plantarla a cinco metros bajo tierra. La otra había que ponerla a un metro. La otra había que regarla todos los días. La otra una vez a la semana y llevar el resultado. Como ustedes pueden imaginar, frente a la misma, igual semilla, eran cinco plantas distintas. Entonces la tierra donde caen las semillas, que la tierra es la familia, el jardín, el colegio, tiene que tener tantos buenos nutrientes para que esta semilla dé todo su potencial. Entonces, como educadora, ¿cómo yo traduzco esto de tener una sala rica en estímulos, que tenga todos los nutrientes y los minerales para que los niños puedan aprender a un nivel más alto? Los niños del jardín infantil sí pueden aprender del espacio. En los jardines infantiles se enseña colores, figuras geométricas, la figura humana, y de ahí no pasan. Los niños pueden aprender de las misiones Apolo, de Mr. Collins, Mr. Alvrin, pero para eso tengo que saber. Yo hago clase en la universidad y el primer día de clase le pregunto a mi alumna, ¿cómo se llama el científico que estudia los insectos? Y me dicen, bichólogo, insectólogo. Y yo le digo, si tú no conoces la palabra entomólogo, no lo vas a poder enseñar. Entonces nuestra misión como padres y educadores, capacitarnos, estudiar, para hablar con los niños con vocabulario académico, para que ellos después puedan comprender mejor lo que lean y puedan tener este pensamiento crítico que yo les decía que es tan, tan importante. Pero ya que no puedo llevar a mis alumnos a la NASA, bueno, recreo la NASA en mi sala. Y para eso cuelgo el género azul, pongo música de la guerra de las galaxias, que quién no la tiene. Colgamos estrellitas. Unos televisores viejos ahí son las máquinas de control. Y los niños gozan, porque los niños son imaginativos y con un par de cositas juegan felices. Lo mismo con la prehistoria. Y aquí tengo otro ejemplo de la vida real. Yo estaba en la universidad. Me va a recordar el nombre de la profesora, porque uno nunca sabe, se la puede encontrar. Y había que hacer un trabajo de ciencias sociales. El grupo 1 eligió la panadería, el grupo 2 la pastelería. Y yo le dije a mi amiga, hagamos la prehistoria. Y me las convencí. Bueno, ya Carolina, hicimos esto mismo. Una caberna de prehistoria. Llevábamos huevos, plantas para que los niños pintaran, pintura rupestre, música africana. Los niños gozaron. Bueno, entregaron las notas. La panadería un 7, la florería un 6, 5, la prehistoria un 1. Pero, pero, ¿cómo? Sí, las fotos preciosas. Los niños lo habían pasado increíble. Habían aprendido mucho. Y la profesora me dice, lo que pasa es que no hay dinosaurios en la calle. No es pertinente. Y yo le dije, bueno, entonces yo no puedo enseñar de Arturo Pratt, porque el tipo está enterrado 6 metros bajo tierra. Y me echaron. Casi me echan de la universidad. Y tuve que ir a pedir disculpas. Y yo decía, pero, ¿por qué? Si los niños pueden aprender. Entonces, esa visión, súper de que niñito chico, ábrale como guaguito, ya que no puede aprender, eso no. Los países líderes, como les digo, ya tienen la película clara y enseñan a un nivel alto. Los niños pueden aprender de placas óseas, de estegosaurio, pero para eso tengo que estudiar yo. Yo no puedo hablarle de un dinosaurio. Los niños son un aval, tienen una memoria espectacular. Entonces, aquí ustedes pueden ver los huesos, que obviamente no son de dinosaurio, son de vaca, pero barnizadas, hacemos hoyos, las metemos bajo tierra y los niños gozan haciendo hoyitos. Las llevan después al fósil, los analizan y lo ven con la lupa. Incluso, había uno que hizo el hoyo, sacó el hueso y la mis le pregunta, Raimundo, ¿de qué dinosaurios crees que es? Es volador. Entonces, eso es pasarlo bien, eso es aprender. Y un papá me dijo, Carola, lo vi tan feliz en el jardín que fui al pollo stop, compré varios pollos, los enterré y estuvimos todo el domingo buscando hueso. Entonces, eso es fascinante. Y cuando uno lo ve, esto mismo replicado en España, pero con los egipcios, donde el museo egipcio tiene un sitio arqueológico donde entierran las momias, de mentira, pero los niños con la pala hacen hoyos y encuentran las momias. El estudiar en el libro, el ver la piedra roseta de este puerto, no genera una imagen en el cerebro y una conexión emocional. Para eso tengo que ir al patio, hacer hoyos, jugar, y que el educador, sea la miss, o sea el papá, o la mamá, o la abuelita, se involucren jugando con ellos. Y hoy día, justo la presentación anterior, hablando de lo que está pasando en el cambio climático, es grave, pero para eso tenemos que enseñarle a nuestros niños a querer y cuidar la naturaleza, y eso parte desde chiquitito. Entonces, los niños son capaces de aprender los tipos de planta, los tipos de peces, pero hay que enseñar, y para eso tenemos que tener libros, tenemos que hacer paseos, tenemos que ir al museo, tenemos que darle las lupas y hablarle de las nervaduras, de la polinización, de todo esto que necesita el apoyo cariñoso del adulto que le enseñe. Y si después de eso le paso un lápiz, y en este caso están haciendo los girasoles de Vincent Van Gogh, y hacen sus trazos, me ahorro el libro donde tiene que unir el perro con el gato, unir puntito, puntito, que eso a los niños los tiene hasta acá. Entonces, la pregunta es, ¿queremos seguir repitiendo y que nuestros niños tengan las clases las mismas que tuvimos nosotros, o sacamos todo y lo empezamos a hacer de nuevo, pero ya sabemos lo que ha tenido éxito en el resto del mundo? Entonces, la pregunta, como mamá, en el caso mío, en el caso de ustedes, como papás y como profesores, es, ¿qué tipo de niños queremos criar? Niños muy lindos, de oro, donde yo simplemente transmito conocimientos y espero que mis hijos lo repitan y lo repliquen después a su vez con sus hijos, o quiero darle las herramientas para que sea como Marco Polo y que me cuestionen, que salgan a viajar por el mundo, que descubran nuevos países, nuevos continentes, y una vez alguien me preguntó, Carolina, ¿pero corres el riesgo de que tu hija después te cuestione hasta tus creencias? Ojalá me las cuestione. ¿Ya? O sea, yo tengo mis hijos y mis alumnos para que ellos descubran sus propias verdades, pero siempre avaladas en evidencia. Y lo más importante, tener súper claro que las mentes de los niños están en nuestras manos. Muchas gracias. Gracias.